sean todos bienvenidos a esta temporada de vlogmas 2022 hola hola a todos bienvenidos una vez más a otro vlogmas estamos aquí ya llegando al aeropuerto de Austin la verdad que sí está bastante confuso aquí sí está un poquito complicado hola hola cómo están ya es que vengo aquí distraído por el camino más aparte del partido más aparte de todo entonces sí estamos aprovechando para ver la final de Argentina con Francia y bueno ya vamos a recoger a mi familia estamos esperando para que nos digan la puerta en la que está y ya ahorita les mostramos cuando llegue hola coñes bienvenidos bienvenidos hola 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 cómo están pero aquí me puso a grabar cómo están bienvenidas bienvenidas hola como estás en estos momentos nos dirigimos nuevamente al hotel porque la idea es alcanzar a desayunar ahí y luego vamos bueno tenemos que hacer el check out porque bueno no lo alcanzamos a hacer esta mañana nos levantamos un poco tarde y ya sólo nos dio tiempo para salir corriendo al aeropuerto así que eso es lo que vamos a hacer a continuación y bueno después vamos a ir a explorar un poquito la ciudad ahorita les muestro o les cuento lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy y en la noche ya tenemos que regresarnos a Houston ya después nos fuimos para el hotel desayunamos ahí mismo o bueno de hecho fue como un tipo brunch porque ya no habían desayunos y ahora miren les quiero mostrar cómo se ven las calles aquí en Austin son muy parecidas a las de San Francisco obviamente en California son mucho más empinadas pero esto tiene mucha similitud así es como se ve el downtown ahorita vamos a ir a lo que es el Capitolio que es de las cosas más representativas así que les voy a grabar un poquito no les aseguro grabarles mucho porque pues ya saben que estamos acá ya todos en familia y la les voy a hacer algunas tomas de cómo se ve un poco por dentro y también de cómo se ve en especial las calles para que ustedes tengan una idea cómo es esta ciudad de Austin mientras vamos al Capitolio nosotros ya lo conocíamos con Mario no tuvimos la oportunidad de entrar la vez pasada porque era época de COVID pero Mario se ofreció a quedarse de voluntario ya que tenemos todas las maletas pues de mi familia y también la de nosotros acá en la camioneta también obviamente me traje el computador para poderles editar estos vídeos así que no nos queremos arriesgar a que algo pase por eso él nos va a esperar pero bueno él feliz porque va a aprovechar por ahí a echarse un sueñito mientras nosotras vamos a conocer un poco los alrededores y bueno ya igual ayer también pudimos explorar un poco con él por ahí ya les tengo el vídeo para que vayan y lo revisen miren cómo se ve y se ve un poquito nublado el día de hoy está mucho más frío que ayer pero es un buen clima para poder turistear porque de verdad que cuando hace mucho calor es mejor estar escondidos hemos llegado al famoso Capitolio de esta ciudad es bueno la verdad muy bonito está hecho de granito rosa no pareciera pero sí y entre otros datos curiosos es que es el Capitolio estatal más grande de los eeuu es siete pies más grande que el de la ciudad de washington así que bueno imagínense en el tamaño al entrar tuvimos que pasar por una banda de seguridad para que ustedes tengan esto muy en cuenta y lo primero que vemos es aquí la cúpula y bueno como esta parte que es la más llamativa porque tiene varios pisos es muy alto y su estilo es muy antiguo muy renacentista italiano la primera parte de este Capitolio fue terminada en el año 1853 pero no fue sino hasta el año 1888 cuando se puso la famosa estatua de la diosa de la libertad en la cúpula aquí en esta sede de este Capitolio donde se promulgan donde se discuten todas las leyes del estado pero también como se pueden dar cuenta es un lugar bastante turístico y lo mejor de todo es que pueden acceder a este totalmente gratis y para esta época de navidad en la parte de la entrada van a poder encontrar este arbolito para que se puedan tomar fotos y así es como se ven los alrededores del Capitolio la verdad es que va es bastante grande y miren las calles acá se alcanzan a ver que tienen un poquito de inclinación y bueno la verdad que es muy bonito los alrededores es un lugar valga la redundancia que es muy tranquilo donde se puede caminar lo único es que sí puede ser difícil el estacionamiento miren acá de las calles y están un poquito más empinadas en Houston todo es demasiado plano acá sí hay un poquito más de montañas por decirlo así pero pues más que montañas es que han diseñado en las calles de esta manera que miren acá la manita está en rojo nos toca esperar para pasar y en la parte de allá hay como una catedral si ustedes vienen pueden caminar aquí hasta lo que es la parte de South Congress que es donde están todas las tiendas o también pueden acá rentar una scooter como les habíamos contado anteriormente y de esta manera moverse de un lado a otro miren Mario se quedó cuidando el carro ay no sé si ustedes alcancen a tal vez por acaso vamos a asustarlo a ver qué cara pone y miren mi sobrino también se quedó dormido vamos un poquito en maletados como se pueden dar cuenta voy a dejar este vídeo por aquí porque ya vamos de regreso para Houston y bueno ya como pueden darse en cuenta está muy de noche así que yo ahorita pues no les voy a poder grabar nada más espero les haya gustado y se hayan podido dar una idea de cómo se ve la ciudad de Austin espero más adelante poder volver por acá y bueno hacerles más vídeos por ahora me despido y nos vemos mañana otra vez en Houston con otro vlog más se cuidan mucho bye 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 Gracias.